Les he convocado para decirles que ustedes habrán visto que en estos últimos días hemos conocido todos una serie de noticias de indiscutible trascendencia que están relacionadas con el Partido Popular de Madrid. Son noticias que habrá que confirmar y que calibrar, y que no tenemos que dar por absolutamente ciertas. Pero la gravedad de esas informaciones, aunque no estén demostradas, me lleva a presentar mi dimisión como presidenta del Partido Popular de Madrid. Hay que tener en cuenta que, por mucho que yo le destituyera en el año 2011, es decir, hace cinco años, Francisco Granados fue secretario general del Partido Popular de Madrid porque yo lo propuse. Y el hecho de que un juez lo mantenga en prisión durante tanto tiempo, pues yo creo que es un dato que nos hace pensar que algo grave, aunque el sumario sea secreto y de momento no sepamos qué, pero que algo grave debe de haber. Y eso es lo que me lleva a asumir mi responsabilidad política, in eligiendo, o sea, por elegir a este señor, e in vigilando, porque yo debería haber vigilado mejor en lo que he vigilado. Pero puedo decir que no me consta que haya habido ninguna financiación irregular, mucho menos ilícita, en el Partido Popular de Madrid. Pero es que tengo que decirles que en el Partido Popular hay un tesorero, hay un gerente, hay un secretario general y hay un contable. Y yo ni tengo firma ni tengo tarjeta de crédito y por eso les digo que, en fin, había los encargados de gestionar los asuntos económicos, eran otros. No he tenido nunca ni firma en la cuenta corriente, ni he firmado nunca un contrato, ni tengo tarjeta, ni tengo nada. Por lo tanto, no tengo ninguna responsabilidad directa en esas actuaciones que están apareciendo en estos días. Pero entiendo que sí tengo una responsabilidad política. Una responsabilidad política que asumo, porque creo que hay que asumir las responsabilidades políticas, y por eso les anuncio mi dimisión. Sí quiero decirles que...